La mayoría de los casos serán injustos, mucho más duros que lo que se planteaba en la antigua reforma laboral. Pero, sin duda, lo que a este portavoz más le preocupa por la vivencia del mundo laboral, concretamente el de Andalucía, es la posibilidad del cambio de reglas, de las reglas en mitad del partido. Algo que dejará en una indefensión absoluta a los trabajadores y que incluso a aquellos que no han conocido esos derechos que tenemos, las van a sufrir. Y sobre todo poner hincapié a los ocho motivos por los que Izquierda Unida ve motivos de inconstitucionalidad. Sin duda, las nueve reformas que llevamos a cabo no han servido nada más que para temporalizar, para precarizar y, en definitiva, para ir a un modelo laboral, mucho peor. Mucho peor que los anteriores. Siempre ha sido esa. Por lo tanto, mucho se habla de reformas y, para mí, para este grupo político, lo que el tiempo nos ha demostrado que cada vez que se ha planteado una reforma era para peor. Y decir, ley constitucional, ley constitucionalidad. Los ocho derechos de los que se pueden perder. Un recurso de inconstitucionalidad que Izquierda Unida ya la ha planteado. Ya desde el 1889, el propio Sagasta, fijado si ha transcurrido tiempo, decía que la validez y el cumplimiento de los contratos no se puede dejar al arbitro de uno de los contratantes. Algo que esta reforma laboral hace y deja. Y, por lo tanto, no nos retrotrae 30 años, sino al siglo XXI. Decir que la prioridad serán los convenios de empresas y que, además, las empresas se podrán descolgar del convenio, por lo que los trabajadores pierden derechos, se pierde la ultraactividad si no se renueva a los dos años, y la negociación colectiva. El anterior y este son uno de los puntos. El tercer punto sería de inconstitucionalidad que Izquierda Unida es. Sería el de que no se podrá recurrir a los tribunales porque no servirá absolutamente nada para nada, ya que esta reforma obliga al arbitraje obligatorio donde estará patronal, sindicato y, en caso de desacuerdo, desempata el gobierno. Un gobierno que, desde luego, nosotros, por mucho que la señora Cospedal diga que es el partido de los trabajadores, no nos tranquiliza para nada y, desde ya, os digo que no tenemos confianza en ese ámbito. Además, se pierde el salario de tramitación en los casos de improcedentes, es decir, mientras el juez viste su resolución, porque ese salario se va a perder. Y también la potestad absoluta de, tendrá el empresario la potestad absoluta de tomar las decisiones de rebajar el salario o de no rebajarlo. Decir que el cuarto atenta contra la no discriminación porque se dan incentivos fiscales si se contrata a un trabajador que cobre el desempleo. ¿Qué ocurrirá con aquellos parados de larga duración? ¿Qué ocurrirá con aquellos parados de larga duración? Encima, empeoramos la situación a quien peor lo tiene. Porque si el incentivo es para que encontrase a desempleado, esa va a ser la niña. Dos bajas de nueve días en dos meses, pisotea el derecho a la no discriminación porque será más propenso y lo despido. Y además que el empresario rebaje el salario. Es lo que hablaba del cambio de las reglas de juego y que afecta incluso a los que no han conocido los derechos que se mencionan. Porque imaginaros la situación en la que se pasta un convenio, el empresario atiende bien a rebajar el sueldo de ese trabajo y si ese trabajador se niega, pues se está autodespidiendo. Y ya no es lo grave que sería procedente del despido, pero no es lo grave eso. Sino que al irse voluntariamente no podría ni cobrar el presencia. Que es lo que, por el miedo a las represalias, es lo que desde este grupo mal nos asusta. Las indemnizaciones van a haber años perdidos de muchísima gente que lleva toda su vida trabajando. Porque los despidos y precedentes se convierten en tres meses con una caída de ingresos, ni tan siquiera pérdida, sino una caída. Hace posible que sea procedente. Y por lo tanto, pasar de 40 días, de 45 días a años, con un máximo de 48 mensualidades, el derecho que tiene reconocido actualmente el trabajador experimento en cinco años, pues se verán mermadas los ingresos en 20 días, con un máximo, 20 días por año en un máximo de 12 meses. El salario gastado, pues igual, tres trimestres de caída de ingresos, solo queda el autodespido procedente. Y además, como digo, peligra que ese trabajador pueda cobrar el desempleo. La libertad sindical, explíquenmelo ustedes, que libertad sindical va a existir si no hay garantizados los derechos. Y por último, las prestaciones. Las prestaciones en las que ya ha sido una clara ilusión la antigua reforma laboral en cuanto a lo que la gente cree y en cuanto a meter la mano en el cajón de la seguridad social por parte de los empresarios, pues ahora se ve potenciado. En el caso de los ERE, un trabajador podría incluso consumir las prestaciones de desempleo incluso antes de ser despedido, porque ya no tendrá un periodo máximo al no necesitar autorización. Y sin duda, pues da muchísimo más poder a la empresa de trabajo temporal en la búsqueda que serán los encargados de la búsqueda de empleo. Y decirme qué pasará si un trabajador se niega dos veces a tener un contrato basura o ir, como bien manifestó los empresarios de la COE, o si se niega a ir a la FONI, que ocurrirá. Muchas gracias. Oye, quisiera ser el portavoz de un post-populante de la FONI. Sí. Yo solo decir que la familia de la FONI que no llega a la final de mes, del 30% de los hogares con todos sus miembros en paro, con una miseria que está ahí y que nosotros no hemos sido los que hemos llevado a España a 5 millones y medio de parados. Esa es lo que nos tienen que preocupar aquí. El debate de aquí de lo que uno entiende que por partido se pueda decir, lo aguanta a todos. Pero yo no resisto, me voy a contestar a los portavoces de Izquierda de Mila porque que me digan dónde gobiernan ellos, lo que han hecho por el empleo y lo que han hecho por el bienestar. Que me digan un ejemplo. Lo que sí quiero decir es una cosa al portavoz del Grupo Socialista. Miren, en el 2008 el crecimiento para España era el 1% según la ministra Salgado y según el señor Viñame. Mintieron deliberadamente. Mintieron deliberadamente. Porque no hay ningún escenario internacional que dijese que vamos a crecer un 1%. ¿Usted sabe cuánto cayó España en el año 2008? Lo sabían perfectamente. Un 3,4%. La Comisión Europea le venía advirtiendo a ustedes, que son los responsables del gobierno de España durante 8 años, que no pueden seguir con la dinámica de despilfarro y descuadre de las cuentas. Y lo que pasó en mayo del 2010 fue una intervención de la Unión Europea. Ni más ni menos. Fue Europa la que dio a ustedes lo que tenían que hacer. ¿Y usted sabe lo que hicieron ustedes? Los funcionarios. ¿Cómo dice usted aquí los funcionarios? Si ustedes están ninguneando a los funcionarios en Andalucía, hay todos los días sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por las que están ustedes liando la administración paralela. ¿O quiere que se lo recuerde? Pero ¿ustedes qué va a hablar aquí? Si ustedes son la causa de la ruina de España. 8 años de gobierno. Cogieron del país con 2.300.000 parámetros. Lo han soltado con 5 millones y medio. Díganme, ¿qué han hecho ustedes gobernando? Es que ahora van a hacer ustedes la responsabilidad de gobernar. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿gobernar? ¿Cómo se tiene que gobernar? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero no se puede ser tan deslizado a la hora de hablar ese tipo de cosas. Mire, el ajuste económico del país se paga por el empleo. Y vamos a compararnos con la Unión Europea. La flex y seguridad es un concepto alemán que nos lleva años luz y lo impuso la socialdemocracia de Alemania por la democracia cristiana. ¿Qué está usted diciendo? ¿Y usted dice que en la economía aquí andaluza hay flex y seguridad? Ah, sí. ¿Ustedes qué hacen en el contino Andalucía? 30 años ustedes están consiguiendo aquí esos abusos. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hace el consejero de trabajo? No, díganmelo. ¿Qué usted dice aquí? Que en Andalucía eso se está haciendo. Ustedes están cobernando en Andalucía. Ustedes tienen inspector de trabajo. ¿Qué hace el consejero de trabajo? Díganmelo. ¿Qué están ustedes haciendo? No, no, se ría. ¿Qué usted dice aquí? Y ha dado por hecho que en Andalucía se está abusando con los trabajadores. ¿Y ustedes qué han estado aquí haciendo 30 años? Y le conocen si es que ustedes están tranquilos. No, no. ¿Tan tranquilos? Claro que sí. Dice usted en Andalucía se abusa del trabajador. Flex y seguridad es un concepto alemán. Y además le digo una cosa. Es un ejemplo de los sindicatos alemanes y de los partidos alemanes. Y tenemos que ir a eso. Y si no, miren ustedes lo que están aprobando en el Parlamento Europeo. Pero le voy a decir una cosa. Yo quiero que usted me diga, si no yo le voy a pedir explicaciones. Usted lo que acaba de decir es muy grave. Muy grave. Usted está manteniendo el gobierno de la Junta de Andalucía y usted no puede decir aquí que hay abusos aquí con los trabajadores y se consiente la flexibilidad. Usted lo ha dicho. Y que conste en acta lo que usted ha dicho aquí. Porque usted está reconociendo una cosa que está constituyendo su gobierno que presuma de ser socialista. ¿Qué está usted diciendo? Que hay abusos aquí y usted lo que están haciendo. Eso es lo que usted... No, no. Eso es lo que usted ha plantearse. Porque lo que usted ha leído ahí sí lo aguanta todo. Pero ustedes no pueden decir ya y están en condiciones de decir lo que están diciendo. No están en condiciones de decir lo que están diciendo. Porque ya le digo, el ajuste de la economía española son un trabajador de cada dos y son jóvenes. No dice usted eso. Explícaselo a los palmeños y a las palmeñas. La política del gobierno socialista en estos últimos ocho años en España y los 30 que llevan Andalucía. ¿Cómo puede usted hablar aquí de identidad laboral que tiene un 32% de pago en Andalucía? ¿Qué han hecho ustedes en Andalucía? Yo es que no me... Por lo menos explicar lo que ha dicho sobre el gobierno de la Junta de Andalucía. Porque usted ha reconocido aquí públicamente que hay abuso en la contratación laboral. En base a las leyes tribunales según usted. Y si usted lo está consintiendo, yo mañana me planteo en la Consejería y digo lo que usted ha hecho aquí. Y lo que usted ha denunciado aquí. Y lo voy a hacer mañana. Lo vamos a hacer mañana lo que usted ha hecho aquí. Usted ha denunciado al gobierno del señor Ruñán que está consintiendo los abusos por los trabajadores. Y usted habla aquí de congelados. Ustedes han congelado a los trabajadores de sueldo. Esto está más claro que el agua. Ustedes han congelado, general del ministerio, de trabajo. Y están del gobierno. Pero si usted sabe eso, ¿por qué no lo ha corregido? ¿Por qué no lo ha corregido? Que llevan 30 años en Andalucía. ¿Cómo puede consintir usted de que se abusen los trabajadores y lo diga usted aquí en la mesa? ¿Qué está usted diciendo? Pues en el caso, revisa el planteamiento porque lo que pasó aquí en mayo de 2010 fue imposición europea. intervención pura y dura. O hacen ustedes los deberes o intervenimos. Así fue. Y eso está reconocido en todo sitio. Lo que lo digo usted aquí, lo que no puede decir. Mire, yo tengo mi otra filosofía del mercado laboral. Tenemos, pero hay algo que hacer. Y vamos hacia Europa. Tenemos un modelo franquista. Y vamos hacia Europa. Y le puedo decir que se han creado empleos especiales para jóvenes. Bonificaciones para colectivos de baja empleabilidad. Esto es cuestión. Yo voy a decir también lo que es cierto. Ya veremos si el tiempo nos da una buena razón. Vamos a ver. Hasta ahora ustedes no tienen una buena palabra porque han llevado al país a 5 millones y medio. Fórmula. Con su fórmula. Dejenos que por lo menos pongamos la nuestra encima de la mesa. A ver si esto funciona o no. Y el tiempo dirá porque el pueblo pone nada en su sitio. Yo tengo fe en eso. Pero por lo menos dejenos que defendamos nuestros planteamientos. Dejenos, ¿no? Giro radical a la formación continua. Que de eso podemos hablar mucho. Mucho. Nuevos causos de colaboración con el sector privado. Ustedes lo están haciendo en Itapadí. Reforma para que el empleo se estabilice. ¿Me están ustedes hablando de estabilidad del empleo? Si el 97% del empleo es precario en España y en Andalucía el 99%. ¿Están ustedes hablando de convenio interativo? ¿Pero cuántas empresas no le tenemos en Andalucía? Desgraciadamente para nosotros. Si lo que tenemos son autónomos y pequeños y medianos empresarios. Que son pequeñas y medianas empresas. Hablan ustedes de los empresarios como si fueran demonios. ¿Pero qué tenemos en Palma? ¿Qué empresas tenemos en Palma? Pequeños y medianos y autónomos. ¿Y esos sabéis que son demonios? Pero estaban ustedes del concepto de los empresarios cogiendo fuera que eso no es. Que no se hace la reforma para intentar crear más padres. Que se intenta buscar la solución europea. Y ese yo creo que ese es el sentir que tiene este gobierno. De la negociación colectiva. Una cosa que dicen aquí. Y otra cosa que dicen en los pasillos. No funciona la negociación colectiva. Y sí es verdad que apostamos por la flexibilidad y por la seguridad. No hemos inventado nada. Son modelos que están funcionando en Europa. Pero la clave es la siguiente. ¿Por qué Alemania está en el 6,6 y nosotros en el 22 y 32 por ciento? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. La curva no tiene la curva de esta comunidad tan responsable o más. No hablen. Eso ya es una cosa muy recurrente. Muy recurrente. Eso es muy recurrente. Si eso es muy recurrente. Ustedes siguen por el mismo discurso de siempre. Pero se han cargado el país y se han cargado Andalucía. Y así nos va. Y así nos va. Díganme el déficit que tiene Andalucía. 26.000 millones de euros. Díganlo. Díganlo. Si están gastando de los que no tenemos. Que el país no aguanta más. Por eso esta reforma. Y hace falta una reforma financiera que no hicieron en su día. ¿Por qué? Una reforma laboral. Si eso es así. Y además hemos hecho la relación de pago. Estamos haciendo medidas que tendrían que haber hecho ustedes en su día para garantizar por lo menos que las criaturas no pierdan su vivienda porque no puedan robar una ecoteca. Y lo ha hecho este gobierno. Lo tiene que haber hecho en su día. Y por supuesto luchar contra el fraude y la economía sumergida. Mire, yo convencí a nadie. Pretendo convencer a los electores que nos votan. 12 millones de españoles y españolas no son todos empresarios. Son muchos trabajadores que han puesto la confianza en el Partido Popular para arreglar las cosas de este país. Y vamos a intentar arreglarla. De ahí a los discursos estos de... Yo ya rancio de la derecha y de izquierda. Esto es un problema de empleo. Es un problema de que aquí la gente no llega a final de mes. Se están cayendo muchas empresas, muchos autónomos, muchas pequeñas y medianas empresas, muchas cooperativas. El tejido productivo se desploma. Y no es un tema de energía, alcalde. Es un tema de que o estamos detrás de esos pequeños y medianas empresarios para que puedan generar empleo. Entramos en una dinámica que podamos dar estabilidad y buscar fórmulas de contratación para intentar reactivar el mercado de trabajo. O esto se va a ver. Es nuestro planteamiento. Si estamos equivocados, ya veremos. Pero no vean ustedes, y eso es lo que yo no comparto de todo lo que se ha dicho aquí. Ustedes podrán tener una verdad y nosotros podemos tener otra. Pero no vean ustedes detrás de las intenciones del gobierno cosas que son rancias. Que están absolutamente desfasadas. Vean fórmulas distintas a las que mantuvo el PSOE. Propuestas que pueden ir encaminadas a sacar a España adelante y sobre todo a crear empleo. Pero no vean detrás discursos que ya nadie cree en ellos. El empresario, el señorito, el señorito, el señorito se sacaba allá. Y si tenemos lo que tenemos, habrá que buscar también un ejercicio de la política por parte de los gobiernos que están ahora mismo en Andalucía. Ese es nuestro planteamiento. Yo no quería llevar el tema, el doctor Botero, pero la intervención me parece un poquito desproporcionada. Veo que hay muchos recortes, hay un resorte hacia vicios ideóricos que ya no se cree nadie. Y no podemos decir una cosa aquí y hacer otra. No podemos decir algo aquí y hacer otra. Todo el mundo sabe lo que ha hecho el PSOE en el gobierno de España. Todo el mundo sabe lo que ha hecho el PSOE en el gobierno de Andalucía. Y ahí están los datos. Vamos a ver con la propuesta del PP lo que va a decir España y ya veremos si puede ser también Andalucía. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. ¿Os parece que se ha regoñado con los dos conferencias? El grupo andalucista tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, debatir que lo que traemos hoy aquí, si es una moción que hay que traer a un pleno del ayuntamiento, porque en ello está no solamente el trabajo de una persona, sino el bienestar de esa persona, de su familia, de su hijo, etcétera. Con lo cual, todo lo que se haga por el beneficio de todos los parados y las paradas que hayamos aquí, bienvenido sea. Decir desde el partido andalucista que hubiésemos consensuado esta moción con otro partido político cualquiera, lo hemos hecho con el PSOE, porque así ellos no lo hicieron llegar a la nación. También decir que parte del discurso del portavoz del Partido Popular tendremos que estar de acuerdo, siempre y cuando está diciendo que dejaron el Partido Socialista cinco millones y reparados. Ahí tenemos que estar también con el Partido Popular. Lo que nos están demostrando aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Europeo Español, es que ninguno de los dos son capaces, ninguno de los dos han sido nunca capaces de tirar para la parte de este país y de resolver el problema de desempleo, porque lo están demostrando con este debate que tienen aquí a todos. Dicho esto, ojalá, le digo que ojalá, esta fórmula que ustedes tienen y ya que la de ellos no funcionen, ojalá esta funcione, porque de eso estamos penando todos y cada uno de los que estamos. O sea que le digo que ojalá, lo que ustedes tienen de responsabilidad política ahora mismo, ojalá esta fórmula. Nosotros no hablamos de los empresarios como si fueran demonios, ni muchísimo menos. Si alguien en este pleno de aquí ha presentado más mociones a favor de los empresarios, ese partido político ha podido ser perfectamente el partido andalucista. Lo que sí estamos hablando de las reformas que el Partido Popular ha hecho para beneficiar solamente a un sector de la población, que son los empresarios. Con lo cual, no estamos hablando de los empresarios como demonios, sino del Partido Popular como el ejecutor de unas medidas que van a beneficiar solamente una parte de la población, en detrimento de otra mucha más amplia. Eso es lo que estamos diciendo. No pongan boca de nadie lo que nadie ha dicho. Y por último, para ser breve, me da pena y me resulta muy lastimoso que si unos engañaban cuando estaban gobernando, otros engañaban cuando estaban en la oposición, diciendo que primero, nunca subirían los impuestos y que segundo, nunca harían recortes. Y lo primero que hicisteis fue subir los impuestos y los segundo, por ese orden, además, hacer recortes. Con lo cual, lo único que pido desde aquí, ya no como portavoz siquiera de un partido político, sino como ciudadana que está sufriendo esta crisis, como todo el mundo, lo único que pido es un poco más de seriedad y de no engañar más, tanto unos como otros, a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, el grupo socialista tiene la palabra. Bueno, primero quiero hacer una referencia al compañero de izquierda morida, porque parece que su vocación es en la oposición de la oposición, pero yo creo que era de mirar un poquito para otro lado, o empezar a mirar un poquito para otro lado, pero en fin. Bueno, si me fuente, uno de los ascotaviejas, funcionó el caído en el partido, para mí con mucho especialista, me diga que no sabe dónde, porque no sabe dónde va a llevar, porque por no saber la persona que lleva a la política, 30 años sabe, y de qué son las competencias del Ministerio de Trabajo o de la Junta de la Lucía, es un poquito chocante cuando yo no suelo visitar mucho, como voy a visitar más a poco, y se está acreditando, vive usted lo que quiera. ¿Usted qué mundo vive? Si usted no conoce la desregulación del trabajo que se va a ofrecer a cualquier pueblo de la Lucía, y de lo difícil que es detectar el fraude, y de lo difícil que es detectar el fraude, y de lo difícil, vamos, por buscar la mano, ni ninguna intención de detectar fraude en el segundo test, su partido no la ha escuchado ni una sola protesta para el fraude fiscal, ni una. Y todo el mundo sabe que es una buena bolsa, ¿eh? A lo mejor mejor a los funcionarios, o mejor que a cualquier otra. La URU inmobiliaria. Bueno, vamos a dejarla quieta, ¿vale? Pero que no sabemos de lo que estamos hablando, porque usted que valía tantas cifras, podrá decirnos el porcentaje de parado que proviene del mundo de la construcción, ¿verdad? Pero yo no, yo no, usted, que sabe tanto de cifras, yo soy un ignorante de esas cosas. Europa, claro que nos ha dicho lo que tenemos que hacer, nos lo dice, igual se los ha dicho ustedes, pero ustedes tienen la habilidad de demorar diferentes restaurantes. Hasta después de la agresión Andalusa, aquí Europa no dice nada. Ya que estamos en otro toque. ¿O no? Y de los modelos, el modelo que Valencia Balear en Madrid, Valencia con una deuda del 19% del PIB mientras el Andalusia tiene un número 4, pues esa última que yo, ¿no? No lo sabe. Y yo tiene Andalusia, ¿no? Y Madrid con 6.000 millones de deuda. Es que usted dice lo que usted quiere, el ayuntamiento de Madrid. Usted dice lo que quiere. Y habla, o habla tan fuerte, o todo el mundo se asusta. No se pregunta usted, creo que la asusta vieja ya pasó el cambio, ¿no? No se pregunta usted. Y eso de señalar con el dedo, que es de chico a mi que es de mala educación, no ha dado de reposar, no lo vamos a hablar como tenemos para hablar. Y más, si se trata de decir cosa rosa, vamos a decir cosa rosa, pues se lo he italiano. Ustedes, se fueron del gobierno mintiendo y han entrado en el gobierno mintiendo. Y se puede decir lo que quiera, ¿no? Usted sí puede decir lo que quiera, ¿no? Usted sí puede decir lo que yo. Pues yo voy aquí y lo digo, ¿no? Ustedes se fueron del gobierno mintiendo y han empezado muchísimo. Si el pueblo sabe lo pagarán. Muy bien, muchísimas gracias. Parece que votemos la opción. Grupo de izquierda a favor. Grupo andalucista. Grupo popular. Grupo socialista. A favor. Pasamos al siguiente punto, que hay informe de la alcaldía. Tengo dos informes. Problemáticos. En respecto a esta tarde, he visto llamadas de teléfono y eso, es que hemos tenido un problema, para mí, que podía revestir cierta gravedad, pero, seguramente después no hemos podido atajar. Es que se cortó a medio día el suministro de energía eléctrica en la residencia de personas. Me he informado y me he personado, evidentemente, no estar allí, intentando organizar que se restableciese el servicio. Parece que sería solo un mes, en vez de enero. Parece que ha sido demasiado confundente, pero yo tampoco quiero hacer ninguna valoración al respecto. El servicio se declara como especial y también un servicio delicado. El tema de personas dependientes, de personas mayores. Entonces, bueno, he estado a punto, incluso, de decretar cierta emergencia al respecto, para instar una forma de autoridad serían entesa para que se restableciese el suministro. Nuevamente, se ha negociado, se ha hablado y, al final, pues, el suministro se ha restablecido. Mañana igual se entrarán ustedes de cosas, pero quiero decir que ha habido un hecho bastante lamentable. Me han asegurado que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del suministro, porque el tema del oxígeno, de la hormona de oxígeno, todo estaba controlado, todo estaba bien. Después saltó el tema de, o sea, solamente tenía dos horas, el tema de la autonomía que podía tener, pues, era urgente restablecer el servicio cuando ya me he personado, pero ha fallecido una persona mayor. Pero, me garantiza que no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Por tanto, no existe causa de efecto, según me dicen. Pero, dada la situación, creíamos que era bastante de emergencia, bastante compleja y, bueno, hemos tenido que recorrer a hacer uso de la autoridad por parte del Ayuntamiento para que todo se volviese a su causa. Bueno, era lo que quería decir, por favor. Ya está, ya me convocaron que está todo correcto, pero ahí está todo funcionando, afortunadamente todo lo ha hecho. Bien. Antes, cuando se iba a acortar un servicio que era especial, esencial y básico, pues, exigía la autorización por parte de las juntas, por parte de las instituciones. Y ahora hace falta la comunicación. Comentan desde la Junta de Andalucía los que están en contacto con la delegación del Gobierno, como con industria, economía y el tema de servicios sociales y el Estado social, que no han recibido la comunicación pertinente al respecto. Eso es la información general, ¿no? Bien. El segundo tema está relacionado con el panel. Gracias. Al margen que después, en el pleno de los ciudadanos puedan hablar, las personas que aquí están, creo que es necesario informar, después no hay acta, porque tanto la secretaria como la directora abandonan el pleno, por lo tanto hay un acta, es conveniente decir cosas que figuren en acta por si digo algo que no sea adecuado, no sea coherente o no se ajuste a la realidad. Y quiero decir que el ayuntamiento tiene unas posibilidades como institución y también tiene unas limitaciones como institución. Decía que el ejercicio de la autoridad, si nos pasamos, es autoritarismo y podemos estar sometidos a denuncias en los tribunales y, si no llegamos, pues puede estar también sometidos a críticas de acción de funciones que también puede tener cualquier tipo de repercusión en este caso. Por eso quiero decir lo que hemos hecho, lo que se ha podido hacer, lo que no se puede hacer y lo que, por tanto, no hemos podido hacer y no hemos hecho en este asunto. Por las limitaciones legales y las limitaciones de uso de la autoridad en este caso. Ante todo, pues, yo personalmente, yo creo que en todo el arco del pleno, lamentamos la situación de que una empresa, pues, no pueda, con la agilidad que tenía que hacer las cosas, y con la dirigencia y con los compromisos y con los pagos, tanto a proveedores como, fundamentalmente, a trabajadores, no hayan realizado. Y, máximo, en una obra pública, es algo que lamentamos muchísimo. Y, además, desde mi punto de vista, existe una contrariedad al respecto. Por eso, vaya también nuestra solidaridad hacia las personas, las empresas, a todos quienes han sido afectados en este asunto. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Cumplir con un contrato. Siempre cumplir con un contrato. Cuando se saca un pliego de condiciones y se adjudica a una empresa, se firma un contrato. Y este ayuntamiento está en la obligación de cumplir fielmente el contrato. Si control significa ver exactamente las obras que se han realizado, certificarlas por los técnicos, por las personas cualificadas, después está el procedimiento de pago. Y tenemos que pagar. Este ayuntamiento paga puntualmente. Tan solo hemos dicho que tenemos problemas en las inundaciones, que sucedieron en las últimas, que ya estamos poniendo remedio con la modificación presupuestaria que hicimos en el pleno anterior. Y vamos en esa línea. No del 100%, pero en una parte muy importante, que en el 70% se va a resolver. En este caso concreto, nosotros, el dinero público es público hasta que entra en la cuenta corriente de un particular y un privado. A partir de ahí, deja de ser público. El dinero, cuando está en el bolsillo de los ciudadanos y se pagan los impuestos, a partir de ahí del pago del impuesto, ese dinero es público. A partir de ahí que se paga a una empresa, a un trabajador, a alguien en concreto, a una asociación, eso ya pasa al nivel de lo privado. Ahora bien, la administración, en su conjunto, tiene unas competencias para hacer seguimiento. El ayuntamiento, en el cumplimiento de su contrato. Y la administración judicial, inspectora, etc., desde el particular, desde la empresa, hacia adelante. Eso es como está establecido el sistema judicial, el sistema legal y el sistema institucional español. Y nosotros no podemos inventar nada. Porque si hacemos algo diferente a las competencias que tenemos, podemos estar abusando de nuestra autoridad. Y os quiero decir que incluso la empresa, porque nosotros tenemos la autoridad y la negociación, porque era la negociación, que es lo único que nos queda. En qué hemos negociado. Y hasta dónde hemos podido negociar. Y hasta dónde teníamos argumentos para negociar. Pero yo había leído una alegación, de una serie de alegaciones, que ha hecho la empresa. Evidentemente no la comparto. Te lo voy a decir. No lo comparto. Te lo voy a decir hasta dónde la empresa se ha sentido. En un punto de alegaciones decía. Están ustedes manifestando a los proveedores de la obra que a la empresa contratista no se va a permitir que se pague mediante endosos desexplicaciones pendientes de cobro a ningún proveedor de la obra que no sea de la autoridad. Mientras no se pague mediante endosos, en primer lugar, a todas las proveedoras que puedan acusar a todas las personas. ¿Se ha sentido? Acusado. No hemos negociado. Hemos negociado. Hemos negociado. Por los intereses de los trabajadores y las empresas de panas. Creo que esta es nuestra obligación. Como alcalde creo que estoy en esa obligación. Pero hasta un límite. Hasta un límite. Si paso ese límite, me siento en un panquillo. Por tanto, aquí cualquiera que está en una situación puede denunciar. Puede denunciar la presión del ayuntamiento y puede denunciar la presión del alcalde. Todo. Desde un sitio y de otro. Por eso, evidentemente, no hemos seguido al control y no hemos seguido a lo que entendemos que puede ser legal. Si en un momento determinado nos enteramos que hay problemas de pagos por parte de la empresa, acto seguido, intentamos negociar con ella. No solamente lo hemos hecho con ella, lo hemos hecho con muchísimas empresas. Y lo hemos hecho en muchísimos casos. En muchísimos casos. Actualmente, en el pasado, y estamos negociando. Porque creemos que podemos negociar y debemos negociar. Pero es de la autoridad moral, no de la autoridad legal, en este caso. Por eso, nosotros no podemos fiscalizar cómo una empresa contrata a otra proveedora. Y esa proveedora a otra proveedora. Y al subcontratista. Y a los trabajadores de la subcontrata. Ese es un mundo donde el ayuntamiento no puede llegar ni debe llegar. En este caso. Entra dentro del contrato periodado entre una empresa y otra empresa. Entre una empresa y sus trabajadores. Y tiene una defensa jurídica de los tribunales. Es donde tiene la defensa y el amparo público tanto de las empresas subcontratistas como de los trabajadores. Cuando nosotros nos enteramos, nos sentamos con la empresa. Pero teníamos cartas. Teníamos certificaciones de obvio. Entonces, pago a los trabajadores y pagamos. Tenemos. Y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo de que la empresa iba a estar liquidando en ese momento a trabajadores y a empresas también. Evidentemente, si tengo la culpa de lo que sigue, también tendré la culpa de los gestionados y de los cobrados. Por todo el mundo. Trabajadores y empresarios. A partir de ahí, me quedé sin cartas. No tenía posibilidad de negociación. La única posibilidad de negociación que tenía era continuar con expedientes sancionados de personas en negociación. Eso es presión. Por tanto, era muy delicada la situación. De utilizar ciertos recursos que no se pueden utilizar. A partir de eso. Entonces, cuando ya resolvemos el problema que tenemos sobre la mesa, resulta que aparecen otras empresas. Pero a posteriori. Pero ya prácticamente se leen gastos casi todos los pagos de las dos certificaciones que están retenidas. Y después se le ha iniciado el procedimiento sancionado, que sería sancionado a la empresa. Ese es el procedimiento que hemos seguido y lo que hemos realizado. Más, no lo sé, no lo sé, pero si alguno tiene alguna idea de algo, de qué se puede hacer con la empresa para que pague a los proveedores y pague a los trabajadores. Porque, evidentemente, soy todos los oídos. Y si tiene el visto bueno jurídico, lo hacemos. Si tiene el visto bueno jurídico, en este caso, si no tiene el visto bueno jurídico, este ayuntamiento no puede actuar. Y no puede ejercer esa autoridad. Solamente la podemos ejercer en las competencias. Donde no tenemos competencias, no tenemos autoridad, ni tenemos legitimidad. Y por eso, siempre el trayecto tiene que ver la legitimidad por delante. Porque nosotros podemos pedir favores, podemos ayudar, podemos solicitar, podemos negociar, pero no podemos imponer la norma donde no existe la norma. Y cuando no compete a nosotros, poner la norma en el delante. Esto es lo que ha sucedido. Y estoy a disposición de todo el mundo. Ahora, después del pleno y cuando se quiera. Pasamos. Hay urgencias. Creo que hay urgencias. No, no, sí. Sí. Una sobre el ambulatorio, sobre reforma urgente en el ambulatorio de Palma. Y otra sobre la aclaración de un fondo social en Andalucía. Sí, explicamos la primera. Una de la reforma. Es que te han preguntado, te han preguntado la agencia. Hay que explicar la agencia. Pues la moción que se presenta es sobre la pérdida de actividad en la unidad de cirugía mayor de ambulatorio de Palma. Es decir, a lo largo de los últimos años se han ido perdiendo muchos servicios que se prestaban allí. Y, lógicamente, queremos denunciar el Grupo Popular, queremos denunciar esa pérdida de servicios que, progresivamente, se ha sucedido a lo largo de los últimos cuatro años. ¿La agencia? La agencia. Esos servicios vuelven a Palma del Río y a su comarca porque se están generando unas listas de externo y un desplazamiento a Córdoba. Cuando antes no se había reproducido eso, se hacían operaciones e intervenciones en un ingreso hospitalario y en su domicilio, por lo cual eso no llevaba a la representación de Palma, con todos los ciudadanos de Palma y su comarca. Muchísimas gracias. ¿Votamos a la agencia, parece? ¿Queréis reportar? ¿Votar? Sí, perdón. Solamente puntualizar algo. Vamos a votar a favor de la agencia. Porque pensamos que todo lo referente a la sanidad en Palma del Río, como comprenderá ahí, es sumamente urgente. Pero lo que no entendemos muy bien por qué se presenta por urgencia es cuando estamos hablando de hechos que datan de 2007-2010 y llevamos tantísimo tiempo por desgracia sufriendo. No entendemos cualquier urgencia, sino cualquier urgencia normal que se educa por bien. Pues que se han dado otros datos, por ejemplo, esto nos ha llegado hace dos días, donde las analíticas, concretamente, se van a poder pedir cada cinco años. Es decir, yo superé una analítica anual. Alguien que tenga el colesterol un poco alto, menos de 240, como dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud pone una cifra de 200 miligramos y la Junta de Andalucía nos manda ahora que por menos de 240 se hace un control cada cinco años. Yo creo que esto estamos entrando en una dinámica muy negativa para lo que es la sanidad y para lo que todos los predicamentos de la Organización Mundial de la Salud y toda la sociedad de disciplina, de hipertensión y todo, pues, marca. Entonces, la urgencia de Provinerato porque se está entrando en esa dinámica de recorte desde la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? Sobretemos a votación de la urgencia, ¿no? Si os parece. Grupo de Izquierda Unida, por favor. Grupo de Andalucía. Grupo Socialista. Grupo Popular, se supone, por favor. Grupo Socialista. Grupo Socialista. Por favor. Gracias. Bien, tiene la palabra el portador del Grupo Popular. Bueno, pues, en tu disposición...